Música Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el viernes de la cuarta semana a tiempo de Pascua. En el libro de Hechos de los Apóstoles 13.26.33, en la sinagoga de Antioquía, Pablo afronta el problema. A Jesús a quien Dios ha enviado como el Mesías esperado, el pueblo judío no le ha sabido reconocer. Las autoridades de Jerusalén le han llevado a la muerte, pero Dios los resucitó. Pablo se atreve a anunciar gozosa y claramente. Les anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Y el Salmo 2 pone en labios de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Sigamos el ejemplo de Pablo en nuestra tarea evangelizadora, con pedagogía y captación del interés de los oyentes. Él anuncia a Jesús como el Salvador, el Hijo de Dios, el que da sentido a la vida, respetando la preparación y el trasfondo cultural de cada persona, como hacía Él. Evangelizar es anunciar a Cristo Jesús, ya que en Él se encuentra la plenitud de todo, sin miedo a proclamarlo con la vida. En el Evangelio Jesús se nos presenta como el camino que lleva a la vida. Ante un mundo desconcertado y perdido, en busca de ideologías y falsos Mesías y falsas felicidades, Jesús es la respuesta de Dios. En el Evangelio de Juan 14, 1-6, en la última cena Jesús anima a los suyos pensando ya en lo que pasará después de Pascua. ¿Se está presintiendo la despedida? ¿Qué será de los discípulos después de la marcha de Jesús? Ante todo les invita a que no tengan miedo, no pierdan la calma, crean en Dios y crean también en mí. Él se va, pero eso les conviene, va a prepararles el camino. Ellos también están destinados a ir donde va Él, a las muchas estancias que hay en la casa del Padre. La autorrevelación de Jesús, que tan polifacética aparece en el Evangelio, se hace con el ejemplo del camino. Ante la interpelación de Tomás, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Jesús llega a la manifestación del yo soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Dice que es el camino por el que hay que saber seguir para llegar al Padre y a la vida. Las categorías de la verdad y la vida completan la presentación de la persona de Jesús. En la Pascua es cuando más claro vemos que Cristo es nuestro camino. Cristo como camino es a la vez compromiso, porque tenemos que seguir tras Él y también tranquilidad. No pierdan la calma, porque no vamos sin rumbo. Él nos señala el camino, Él es el camino. Nosotros somos personas que hace tiempo hemos optado por seguirle a Él en nuestra vida. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Alegría mía, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.